Seguimos con otras informaciones. Las diversas maneras para aumentar la producción de proteína para los pineros resultó tema central de atención de un reconocimiento o recorrido por parte de las autoridades del territorio por el sector agropecuario. Veamos de qué se trata. En interés de potenciar las producciones que tributen al acceso de la población a alimentos proteicos, una comisión encabezada por el primer secretario del partido, Oswald Lorenzo, visitó a un grupo de productores y centros del sector agropecuario que pueden, con un trabajo diferente, contribuir con este empeño. En la finca de Lázaro Klein se valoraron diferentes variantes de adquisición de alimentos para las aves y así propiciar la ceba de pollos. La relación entre inversión, precio de venta y ganancia fue un asunto visto. En la nave del enlace en construcción desde hace varios años y donde ya está lista una de las naves se conoció, en estos días deben recibirse los medios de crianza. Al respecto, el primer secretario del partido exigió que para el primero de mayo ya debe estar en uso. Esta instalación tendría capacidad para 5.400 reproductores, objetivo para el cual se concibió, pero hoy puede utilizarse en la ceba de 12.000 pollos. En este sentido, el primer secretario del partido dijo que hay que acabar de dejar las cosas a medias. En el caso de la granja Malpais II, básicamente destinada a la obtención de huevos de cornices, se valoraron variantes para aumentar la producción, así como de ventas. En el multiplicador porcino, ubicado en la zona de las reformas, el interés estuvo precisamente en el tema de multiplicar la masa y la posibilidad de variantes con encadenamientos con otras entidades del territorio para la ceba de puercos y conocer de manera inmediata qué nivel de entrega de carne se pudiera lograr para el 26 de julio y 31 de diciembre. En la finca de Genito Delgado, se conoció de la experiencia de este productor en relación con la siembra de alevines de tilapia y claria en el espejo de agua de que dispone. La situación estuvo complicada en el multiplicador caprino, donde ha muerto un número importante de animales y donde a todas luces falta mayor acompañamiento por parte de directivos y técnicos. En este sentido, se indicó además buscar la asesoría de la universidad. El resumen del recorrido fue que hay que trabajar duro para aumentar las posibilidades de plato fuerte para los pineros, para lo cual se reforzará el chequeo de los indicadores semana por mes y se medirá el impacto de lo que se haga. Riquelma Pentón, Isla Visión.